Buenos días, hoy viernes 23 de junio, estas son las noticias más importantes. Es un hecho que habrá apagones en Sonora por el incremento de la demanda, pero la CFE tiene la capacidad para dar el servicio, esto ante la demanda de energía eléctrica por la ola de calor. La Fiscalía de Sonora desarticuló una célula delictiva presuntamente relacionada con un grupo criminal que opera en Cajeme, al ser aprendidos tres individuos por feminicidio y homicidio. En plena ola de calor, la comunidad de Baguices es una zona de las que está más padeciendo el problema por la falta de agua. Desde hace dos meses se ha reducido el suministro y en los últimos cinco días se ha estado batallando para recibir el vital líquido. Un poste de la luz que amenaza con caer pone en riesgo la vida de vecinos de la colonia Benito Juárez. La razón es un trabajo de Ferromex de la barra que se construye para dividir las vías del tren y la colonia. Ustedes informado para empezar el día con Mecanoticias Sur de Sonora.